Señor Rafael, buenos días. Puerto López al día. Queremos preguntarle qué tipos de equipos van a entregar al hospital local de Puerto López. Buenos días. Vamos a entregar cinco equipos de última tecnología para laboratorio, exámenes de laboratorio y adicionalmente un aire acondicionado. El propósito de entrega de estos equipos, que es hecho conjuntamente con Mick Subiche, el otro accionista de Bioenergy, es ayudar a que el proceso de análisis de laboratorio sea mucho más rápido y se haga aquí en Puerto López. Entonces, todas las personas que requieran de esos servicios puedan llegar a Puerto López a obtener los resultados de una forma muy rápida, sin necesidad de movilizarse a otras regiones. Y el aire acondicionado, que siempre ayuda a obtener un ambiente más fresco. ¿Cuántas personas se beneficiarán del actual donación que van a realizar? El número exacto, verdaderamente no lo tengo, pero con estos cinco equipos, el número de personas que el hospital pueda ayudar y pueda procesar, aumenta considerablemente. Entonces, lo otro importante aquí es que los resultados pueden ser obtenidos de una forma mucho más rápida. Siendo de última tecnología, pues van a ser mucho más veraces en esa forma. ¿Nos puede contar acerca de la primera etapa que habían realizado la donación con el accionista Bioenergy? Hace dos años, Mitsubishi también se ha enfocado en ayudar en el aspecto de salud que es escrito y muy importante en todo desarrollo de la región. Inició este proceso de contribuir con equipos, habían equipos de rayos X, los cuales fueron en la primera etapa. Y ahora viene esta segunda, que entonces poco a poco y de esta forma podemos ayudar y contribuir al desarrollo de la región. ¿Qué otros proyectos o donaciones se vienen para Puerto López y sus veredas desde Bioenergy y sus accionistas? Lo que estamos viendo es tratar de abarcar un poco más el área y se están haciendo ya trabajos directamente con veredas. Hay una comunicación constante con la alcaldía de Puerto López para capacitaciones, desarrollo de pequeñas industrias. Entonces tenemos una medida que Bioenergy va entrando más en operación, pues el aspecto social de nosotros va a ir aumentando y contribuyendo. Pero estamos muy conectados y estamos muy comprometidos con toda la vecindad de Bioenergy. Aparte del campo de la salud, ¿qué otras áreas van a contribuir, van a hacer donaciones o van a tomar como alianzas para poder reforzar en la parte de Puerto López? En cuanto a unos proyectos que se están manejando ahorita es por lo menos al poder hacer el cultivo, el crecimiento, la crianza de peces en las veredas, igualmente toda la parte de abejas para que puedan tener un desarrollo de la industria de la miel. Esos son aspectos, se dan capacitaciones también para aumentar el nivel de conocimiento de las personas en diferentes áreas de trabajo, de manobra, poder ayudar a que crezca la mano de obra calificada. Señor Álvaro, tanto la primera y la segunda etapa de las donaciones que hicieron tanto Mitsubishi con Bioenergy, ¿qué contribución le puede dar al sector de salud de Puerto López? Gracias Laura. Muy buenos días, tardes para las personas que están pendientes de este medio. Con la primera y la segunda contribución que hizo Bioenergy y Mitsubishi Corporation, tenemos un laboratorio con tecnología de punta. Son unos equipos de alta tecnología que nos permiten el procesamiento de muchas muestras, con unos estándares de calidad óptimos para la confiabilidad del examen como tal. Por lo tanto, ha sido de gran aprecio para nosotros como comunidad hospitalaria de que estas dos empresas hayan aunado esfuerzos y nos hayan contribuido porque esta es la mejor forma de colaborarle a una comunidad. Creo que de pronto no va a ser la segunda ni la última. Esperamos por el ánimo que encontramos en el señor Lee, en el doctor Rafael, que van a ser personas que van a ser nuestros aliados estratégicos en el desarrollo social y en la parte de la salud en Puerto López. Con ellos yo creo que seguimos contando para aunar esfuerzos y empezar, como lo decía ahora en las palabras que les dije, a aunar esfuerzos para empezar a hacer las bases para un segundo nivel de atención. ¿Cuántos que donaron tanto en la primera y en la segunda etapa, de qué ayuda o qué procedimientos dan base para que puedan utilizarlos y que el hospital pueda dar un mejor funcionamiento y una mejor atención a los usuarios de Puerto López? Primero que todo, por ejemplo, hacer un cuadro enmático como se hacía antes, tardaba, qué te digo, por ahí entre media hora, 45 minutos. Ahora tenemos un equipo en el que se introduce el tubito de ensayo y en cuestión de segundo ya sale el resultado. Ese resultado no necesita ser transcrito porque sale en una hoja, como ustedes han podido ver, con unas curvitas y nos reporta muchos más datos. Hay una ventaja grande y es que estos equipos quedan conectados en interfase con las historias clínicas. Por lo tanto, los exámenes ya no tienen que ser incorporados como un documento aparte en la historia clínica, sino que ellos directamente se incorporan a la historia clínica. Ese software es otra de las cosas que no se le hizo mucho énfasis, pero es un proceso que también nos coayuda mucho a la rapidez y la eficiencia en los resultados. El equipo de química sanguínea procesa 200 muestras de una vez. Vamos a implementar exámenes de segundo y de tercer nivel, como hemoglobina glicosilada, TSH, T3, T4, pruebas de función tiroidea. Entonces, tenemos primero que todo la oportunidad, la rapidez en la entrega y la confiabilidad en el resultado. Estos equipos vienen calibrados de una manera en que diariamente se hacen unos controles antes de arrancarlos a funcionar para que nos muestren los estándares de tolerancia que ello conlleva. Más encima, pues se tienen con el Instituto Nacional de Salud y con la Secretaría Departamental de Salud otros soportes para la buena calibración de los equipos. Es decir, que el error vaya a ser cero, cero, tendencia cero, y que no quede sujeto de pronto a la interpretación subjetiva del examinante. Entonces, por lo tanto, son unos laboratorios que nos dan una alta confiabilidad por los estándares de calidad que se manejan y por la rapidez y la oportunidad que se presenta en el reporte del examen como tal. Señor Víctor, queremos preguntarle qué opina acerca de la contribución que ha realizado hoy en la segunda etapa de donación de Bioenergy con Mitsubishi. Bueno, primero que todo, reiterarles nuestro agradecimiento a Mitsubishi Corporation y a la empresa Bioenergy por la contribución que hacen en mejorar la calidad de vida de los habitantes de Puerto López, en mejorar nuestro servicio de salud en el hospital local. Con estos equipos de radiología no solo se ha aumentado la cobertura, sino también la calidad en la prestación del servicio en cuanto a la exactitud y eficiencia en términos de respuesta para los diferentes usuarios de salud de Puerto López. También decirles que esperamos que esta no sea la última contribución. Nuestro hospital carece de muchos equipos, que sabemos que estas dos grandes empresas pueden contribuir de manera muy positiva para que logremos seguir cada día mejorando esas condiciones de vida que es el deber ser de nosotros como funcionarios públicos y de las empresas privadas que hacen presencia en nuestro municipio en todo el tema de responsabilidad social empresarial. Aprovechar también para agradecer al doctor Rafael Pitalugui, gerente de Bioenergy, va con la empresa hasta el 30 de agosto, ha sido una persona que incondicionalmente ha apoyado las iniciativas que desde la administración municipal han salido. Y la empresa Bioenergy, que como lo decíamos hace un momento, si bien ha tenido sus momentos de altos y bajos, en general la economía local de Puerto López se dinamizó en su momento con la construcción de la planta y hoy contribuyen con el empleo de personal calificado y no calificado. Sabemos que hay que mejorar en muchos aspectos, pero de la mano, entre públicos y privados, es más fácil lograrlo. ¿Qué noticias le tiene a la comunidad de Puerto López de otras donaciones, otros proyectos, gestiones de responsabilidad social empresarial de las entidades residentes en Puerto López y sus alrededores que vienen a hacer donaciones no solamente en el área de salud, sino en otros campos para Puerto López? Bueno, estamos trabajando en temas de infraestructura ahora mismo con Ecopetrol, Río Paila, el mismo Bioenergy para la construcción de un puente que es el puente de la EMA. Se está concertando con la comunidad, con los líderes y lideresas de los diferentes sectores para todo lo que es la responsabilidad social empresarial de las empresas de hidrocarburos, Upecol, BSEP, Iberoamericana. Eso estimamos que pueden ser inversiones alrededor de los 500 millones de pesos, pero la administración municipal decidió, junto con la empresa privada, concertarlos porque estimamos que es directamente el ciudadano quien debe indicarnos en dónde quieren que se prioricen las inversiones tanto públicas como privadas y en ese trabajo se van a empezar a realizar reuniones en los próximos días para llevar a cabo esas inversiones que tanto necesita nuestro municipio. ¿Qué considera usted o la administración municipal que le falta al hospital local para que pase a un segundo nivel y pueda prestar un mejor servicio de salud tanto para la parte urbana como la parte rural? Bueno, tenemos dos necesidades importantes. Una son los especialistas. Precisamente hoy tuvimos reunión con la Secretaría Departamental de Salud del Meta donde se va a hacer un análisis de la demanda en servicios especializados. A mi juicio es casi con urgencia que necesitamos mejorar en servicios de pediatría, de ginecología y por lo menos atender un segundo nivel básico en pequeñas cirugías. Esto le va a permitir no solo a Puerto López sino a la región del río Meta contar con un hospital local que preste servicios sin que sea necesario el traslado que hemos tenido que sufrir los puertolopenses durante muchos años hasta Villavicencio o a Granada para poder recibir atención médica de segundo nivel. Sabemos que no hay la infraestructura necesaria para el segundo nivel pero con primer nivel de asistencia en algunos sectores podemos prestar ese segundo nivel que tanto reclama la población. Así que no solo son profesionales sino también la infraestructura para poder llevar a cabo esas intervenciones que por pequeñas que sean demandan unos equipos especiales. Estamos trabajando con la señora gobernadora de la mano para que en lo posible antes de finalizar nuestros respectivos gobiernos dejemos por lo menos cuatro líneas en segundo nivel de asistencia para Puerto López. Gracias. 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 Gracias.